Ayer los docentes recibieron, los dirigentes de MEDA les recibieron una mala noticia, que fue que los docentes de base, después de dos años sin haber votado, volvieron a votar, todos, y rechazaron una propuesta que ofreció el gobierno que estaba presentada como buena, estaba presentada como buena. Tan presentada e inflada como buena, que, escuchen si pueden, lo que dice Pedro Bajúbar, que Pedro Bajúbar termina echándole la culpa a la cláusula gatillo, dice, en realidad la cláusula gatillo nos dejó un atraso de... Bueno, si la cláusula gatillo, Pedro, te dejó un 10% atrasado, ¿qué es lo que te dejó el año pasado? ¿Cuánto te dejó el año pasado? Si estás reconociendo que la cláusula gatillo te dejó un 10% atrasado, ¿cuánto tenés que sumar del 2020 para entender lo que dejaste atrasado, acumulado? Es tu palabra, Pedro, no es la palabra de un docente cualquiera, es tu palabra. Ahora, escuchá a Pedro Bajúbar un ratito reconociendo en el ET10 lo que sucedió con la votación de Anzafe, y mirá cómo defiende la propuesta del gobierno como si fuera la propuesta de él, escuchá. Indudablemente que desde el año 95 nosotros trabajamos en una alianza táctica con Anzafe, que hoy se puede llegar a romper, pero bueno, para mí la bondad de la propuesta está en que nos ofrece el mismo guarismo de inflación que el año pasado, pero hasta el mes de septiembre. Y en el mes de octubre nos da la posibilidad de recomponer o rectificar, revisar la evolución de tanto el salario como la inflación. Para mí ahí está la bondad, es decir, muchos durante algún tiempo añoraban la cláusula gatillo, la cláusula gatillo nos dejó 10 puntos abajo de la verdad de la historia, entonces esta revisión me parece mucho más actualizada, mucho más inmediata. Bueno, ¿qué revisión, Pedro? ¿Qué revisión? Si el año pasado les dieron un 4%, si el año pasado terminaron dando un 10% en blanco, no discutieron la condición del blanqueo de las sumas que recibieron en negro, ¿cuál es la bondad de la que estás hablando? En realidad lo que estás haciendo, Pedro, es convertirte en lo que no debe hacer un indigente sindical, que es poner por encima de los intereses de tus afiliados los intereses de tu gobierno. Y eso es lo que hacen vos y Sonia desde hace un año y tres meses. Entonces, anoche cuando salió la votación, hubo como un estallido en las redes sociales de docetes que festejan, celebran, celebran haber rechazado la medida, lo celebran como un triunfo. ¿Y sabés qué celebran en realidad? Haberle ganado a ustedes. No es que celebran no haber acordado con el gobierno, celebran haberles dado un revés a ustedes. Sonia al eso, Sonia, con el mayor de los respetos, ¿qué pensaste que iba a pasar? ¿Cuál es tu conexión real con el docente de base hoy? Si durante el año pasado les desconectaste el Facebook a los que te criticaban, si levantaste las asambleas, si no los dejaste opinar, ¿qué pensaste que iba a pasar con vos? ¿Por qué pensás que no hubo mella en tu imagen como dirigente sindical si sos una delegada de Varadel, abrazada a Alberto Fernández, y no te cansás de repetir que sos abiertamente partidaria del kirchnerismo? Sos una dirigente política, Sonia, que representa los intereses de un partido, y representa los intereses de dos gobiernos, el nacional y el provincial. Entonces, ¿por qué pensás que la gente va a confiar en una propuesta que bendecís vos? ¿Fuiste a las escuelas últimamente? No, seguro que no, porque te volviste una burócrata. Y entonces, me parece que no tenés contacto con lo que le pasa a las escuelas, las escuelas están destruidas, dejaron sin ejecutar el 93% del presupuesto de mantenimiento de las escuelas. Estuvieron de septiembre a marzo, y no te vi exigiendo que recompongan materialmente lo que estaba pasando con las escuelas, que estaban vacías, era la oportunidad, el momento, y de paso, activaban un poco la economía. No, permitiste que el gobierno ahorrara, guardara guita, y hoy se mofe de tener un superávit de 18.000 millones en 2020. Pero, mujer, era tu obligación como dirigente sindical decir, arreglen las escuelas. Era tu obligación como dirigente sindical decir que no puede ser que en Santa Fe destitularicen a 500 personas. Debieron ponerlo sobre la mesa como condición sine qua non para que vuelvan las clases, el hecho de que retitularicen a los docentes y no docentes que quedaron afuera. Sonia, ¿permitiste que los docentes llegaran al 10 de marzo? Al 10 de marzo, sin que le dieras tablets, celulares, sin que le paguen internet. Sonia, no, lo contaba ayer Rodrigo Alonso, lo contaba ayer una persona del CONICET, no tienen el protocolo en marcha del CONICET, que es el que se supone es el ideal para que los chicos vuelvan. Ustedes no controlaron, no discutieron eso. No discutieron qué van a hacer con el material de estudio. Yo me cansé de escucharte a vos, me cansé de escucharte a la gestión del Frente Progresista, decir, no, pero no es solo el sueldo, son las titularizaciones, son los traslados, son las condiciones edilicias, ahora no decís nada de eso. Y vos creés que los docentes te aprueben la propuesta. Pedro, para vos también va. Hablás como si fueras un funcionario, no estás hablando como si fueras un dirigente sindical preocupado por los intereses de tus afiliados. Estás preocupado por tu gobierno. Vos pensás que no se nota eso. Y de verdad, ¿ustedes piensan que un Gil como yo, un Gil como yo, puede modificar, algo de la opinión? Les voy a decir algo. Yo durante los últimos 15 días, revisen todos los archivos, no me manifesté respecto a la paritaria docente. Creo que iba a ser muy nocivo que uno opine sobre lo que tienen que discutir los socios exclusivos de esta historia, que son los docentes. Yo no opiné en los últimos 15 días sobre el tema docente. Opiné si hace un mes atrás, cuando me preguntaron, dije, la propuesta, no tengan tantas ilusiones, porque la propuesta lo que va a hacer es recuperarlo del 2020 y esperar después a ver cómo hacen para recuperar el 2021. Y finalmente es lo que es. Ahora vos, Bayugard, decís que habían quedado 10% atrás con la cláusula gatillo. ¿Cuánto quedaron atrás el año pasado? ¿Cuánto perdieron el año pasado de poder adquisitivo los docentes? ¿20, 25, 23, 22? No lo sabemos, porque ustedes tampoco hacen esos números. Y ahora te ofrecen un 35, sabiendo que hay una proyección de una inflación del 50% y prometiéndote una revisión en octubre, como si a este gobierno se le pudiera confiar en la palabra. Este fue el gobierno, te lo recuerdo, Pedro, te lo recuerdo, Sonia, que dijo que no te mieran por la paritaria, que no te mieran por las titularizaciones y destitularizaron, que no te mieran por los concursos y no llamaron a un solo concurso. Digo, ¿por qué vas a confiar en la palabra de un gobierno que lo único que hizo es violar su palabra? Y ustedes tienen un problema, chicos, chicas, chiques, tienen un problema, están deslegitimados, no les creen más. Si vos, Sonia, querés de verdad que Anzafé recupere la solidez, la representatividad, la horizontalidad, te vas a tener que ir. Te vas a tener que ir. Porque no podés ocupar la Anzafé, la Cetera, no podés jugar dos partidos a la vez con resultados diferentes, dependiendo la cara del postor. Y vos, Ayubar, sos un empresario del gremio. ¿Sos un empresario del gremio? ¿Es un gremio así, chiquitito? ¿Chiquitito? Que por otra parte, vamos a decir la verdad, tiene muy poca representación en el marco de lo que es la docencia general. No sé cuál es la diferencia con algunos otros gremios que son ninguneados, como UDA, como los sindicatos de la docencia técnica. Perdieron, muchachos, perdieron. Y es probable, Pedro, que pierdan ustedes también, hoy. Pero ustedes es más difícil porque manejan el padrón. Ahora, cuando dejan votar al docente, pasa lo que pasó ayer. No es contra el gobierno. No es contra la propuesta solamente. Es contra ustedes, muchachos. Empiecen a darse cuenta que el problema ya son ustedes. Hoffman, Molina, Aleso, Basugar, que en lugar de seguir defendiendo a los trabajadores, como lo hicieron con tanto ímpetu y con tanta, con tanto coraje y con tanta vemencia en los tiempos de Miguel Lifshie. Yo me acuerdo, Sonia, dijiste gobierno neoliberal, el gobierno que te ajustaba con clausio de gatillo del sueldo. Y ahora decís, esta es una propuesta bondadosa. Cuando dejaron a 500 tipos sin titularización. ¿Entendés la diferencia, no? ¿Entendés? Digo, la gente está harta de ustedes, de vos, de vos, Sonia, de Pedro, de los Hoffman, los Molina, los Delfort, y toda esa gente que ha convertido a su sindicato en un negocio. ¿Por qué hacen un negocio? Me consta por los números que manejan anualmente, ropa de trabajo, vivienda, laguita que reciben del gobierno para hacer un montón de cosas. ¿Y sabés qué? Los trabajadores sienten que ustedes los defraudaron. Que desde hace un año y tres meses están trabajando para el gobierno, no para ellos. Por eso perdieron. Y por eso es probable que pierdan un PCN, están desesperados. Y por eso es probable que pierdan en ATE. Ahí hay mayor control, igual que en Sadov. Son como que tienen manijeado todo. Pero ojo, ojo, que este es el comienzo, es la punta del iceberg de algo que yo vengo advirtiendo del año pasado. Están destruidos los gremios. No por culpa de los que criticamos, por culpa de ustedes que se convirtieron en angurrientos, en personeros del negocio y abandonaron los intereses de los trabajadores. Y los trabajadores hoy les pagan diciéndole no, no, no. Y bancate el no. porque es la consecuencia de tu sí, tu sí, tu sí, tu sí, a la gestión del gobernador.